No cuento con nadie, cuento con mi mismo Aprendí de la vida, siempre anda ready, con ella chambea No sé por qué ellos quieren joder, si saben que no tienen poder No se tiren o la pasan feo, te dejamos parte o en el paseo No sé por qué ellos quieren joder Si saben que no tienen poder No se tiren o la pasan feo, te dejamos parte o en el paseo Hablo con un baile full, con los insectos ready pa' darte un tour Aquí te damos si tú rompes la rueda A mí no me hables de ti, que ni de combo, de palos, ni de corta Que en tu barrio a ti ya no te soportan Ustedes tanto prestado, nosotros ready con el aniquelado Tengan cuidado que no pasemos por el lado Que no queremos arreglos y te pillo paso y te desintegro Y el gabán te lo ponemos de negro This is drunk, baila y nigga, we gonna steal killing Ustedes están pelados, nosotros aquí tirados todos chiles Mueca, aprende desde el estudio a lo que yo busco los feeling Que me voy en la jaya ya siento Willy Estadón, Corleón, Dr. Teflonface, Drácula, Scotty, Pichy Boy No sé por qué ellos quieren joder si saben que no tienen poder No se tiren o la pasan feo, te dejamos parque o en el paseo Oh, yeah No sé por qué ellos quieren joder si saben que no tienen poder No se tiren o la pasan feo, te dejamos parque o en el paseo Oh, yeah Desde que choteaste, te mudaste para Orlando Pa' cuando sabía que te andábamos buscando y te win me. Yo monto el bacalao, estás en el picnic y apareces acostado al frente, dini, lauda mercy. Uba en boca, la radio no te toca. You know what, motherfucker, you said recsmoca. El príncipe, you never worry, niggas like me. Mohamed Aleida, one, two, kill a beat. Una libra de cadera no es cadera. Dos enviadores en las escaleras. Tres horas esperando hasta aquí afuera. A la que tú salgas de la vacío entera. Un saludo a todos aquellos que tienen que grabar cantito por cantito. Porque no les sale un corte. No sé por qué ellos quieren joder si saben que no tienen poder. No se tiren o la pasan feo. Te dejamos pa' que bueno el paseo. Cien por treinta y cinco y no nos importa un carajo. Oh no. Yo Jaime. Tú sabes que si no hago estas cosas me aburro. No se me aburro. Scatty. Richie boy. The Ricolas. From Carolina PR. To the globe. The Mafia boys. Dos temas namaz en la calle. Ya están killin' em Elio Wambo And the Tep from Face Mixtape Rockwells